Música Soy Juan Rodríguez López, soy administrador de la etapa Germenia Bueno, es de mucha importancia porque es un trabajo que se realizó en conjunto con todos los administradores de Villa Club En reuniones que mantenimos todas las semanas Y que se trabajó alrededor de cuatro meses Afin de que mejore la calidad y el estatus de vida de los habitantes de Villa Club Ya, bueno, le comento, desde el día de aquí comenzamos a repartir Ya, es personalizado con nombre de los propietarios De tal manera que adquiera la formalidad del caso Música 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 Música